Hola, ¿qué tal? En este vídeo de hoy vamos a hacer pechugas de pollo con semillas de sésamo que está muy bueno y es súper sencillo. Así que voy a deciros los ingredientes que utilizaremos y empezaremos. Para la receta, ¿qué vamos a hacer hoy? Utilizaremos 3 pechugas de pollo cortadas a daditos o a cuadrados. 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, 2 cucharadas soperas de salsa de soja, 1 cucharilla de café de jengibre y 2 cucharadas soperas rasas de sésamo y el zumo de un limón. Lo que vamos a hacer en este recipiente es lo siguiente. Vamos a poner las 2 cucharadas soperas de aceite de oliva. Una, las 2 cucharadas de salsa de soja, 1 cucharada de café de jengibre y 2 cucharadas rasas de semilla de sésamo. 2 cucharadas soperas de aceite de oliva. y ahora esto lo dejaremos tapado macerar durante una hora y media o dos en la nevera bueno mirad, han pasado ya las dos horas hemos tenido macerando ¿veis? ahora que hemos hecho hemos puesto a calentar aceite y ahora estos trozos de pollo los vamos a freír hasta que estén bien doraditos bueno, ahora que ya está el aceite caliente iremos creciendo los trocitos de pollo hasta dejarlos bien doraditos mirad, ahora que lo tenemos bien tostaditos sacamos este pollo hasta tener todo escrito mirad, este ya lo tenemos y ya está todo terminado mirad, el pollo yo ya lo tengo pero yo ahora para este pollo lo que hago es una salsa una salsa en la que vamos a utilizar los siguientes ingredientes utilizaremos dos cucharadas de miel una cucharadita de café de jengibre utilizaremos también dos cucharadas soperas de salsa de soja dos dientes de ajo 150 mililitros de caldo de pollo y si no tenéis pues agua y una pastillita y dos cucharadas de jerez mirad, lo que vamos a hacer es poner en nuestra sartén todos nuestros ingredientes el caldo dos cucharadas de miel una cucharadita de café de jengibre las dos cucharadas de salsa de soja dos cucharadas de jerez y ahora cortaremos los ajitos a trocitos y lo echaremos en el caldo ahora lo que hemos hecho ha sido encender nuestro fuego y vamos a dejar que esto hierva un poquito pero antes de que hierva vamos a echar el pollo y esto lo vamos a dejar que hierva todo el conjunto con el pollo y la salsa y reduzca un poquito mirad como tiene que quedar la salsa veis, ha reducido pero se ha quedado ahí un poquito de salsa aún bueno, aquí tenemos ya el pollo con semillas de sésamo y una salsa que le hago yo esto si es para la hora de comer esto acompañado con un arroz batmati está buenísimo y si lo corréis para la cena pues con una ensalada verde así que ya tenéis una comida o una cena bueno siempre os digo lo mismo pero si os gustó dedito hacia arriba poner un me gusta compartir y suscribiros bueno y hasta el próximo vídeo amigos un beso ¡Gracias! Gracias por ver el video